Botello Fraze Grill Catering Botello Fraze Grill Catering El sazón que tu evento necesita Nuestro chef Raúl Botello Se especializa en cocina italiana Americana y mexicana Pasteles envinados Postres para chuparse los dedos Tu imaginación es el límite Llena de sabor tus eventos con los mejores platillos Para bodas, 15 años Eventos empresariales Y mucho más Cocinamos con pasión Para hacer de tu evento Una exquisitez A tus órdenes en todo el sur de California Todo el sur de California Muestras de comida disponible En Plasencia, California Para más información Contáctanos al 661-472-8392 Síguenos en Facebook, Instagram Y nuestra página Como Botello Fraze Grill Botello Fraze Grill Catering